Sergio Mayer, Poncho de Nigris, que se ha dicho que el influencer Poncho, que tiene millones de seguidores en las redes, que es conocido, que tiene un programa actualmente, que de hecho es titular de un programa, pues Sergio, exdiputado que ahorita no tiene trabajo, él dice que duda mucho que Poncho se le vaya a los golpes porque pues no tiene nada en común y de Wendy tiene algo que opinar, a ver. Punto final es el que intenta ponerle Sergio Mayer a la polémica que protagoniza con Poncho de Nigris. No puedo hablar, a él le genera rating hablar de mí y tiene views y likes, y yo cuando hablo de él a mí no me genera, entonces tengo tres views, yo no soy influencer, entonces no, además ya dijo que no tengo que hablar. Y aplicando la ley del hielo, no existe probabilidad alguna de que el descontento llegue a los golpes. No, 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 él ya dijo que no me golpearía porque yo soy un señor de la tercera edad, entonces no creo, no creo que me golpee. Sería mucha ventaja para él y no creo que él golpee a un señor de la tercera edad. Optando por esta paz, por esta paz mental y emocional, la situación con Wendy Guevara, ¿quedó aclarada, quedó solucionada? No hay nada que aclarar, no hay nada que solucionar, no hay nada más. Ya ella tiene su historia, su versión, la respeto y está bien, sé lo que hicimos y cómo se hicieron las cosas y ya, a todos nos fue bien y no hay nada más que aclarar. Lo que sí te puedo decir es que mis detractores y la gente que todo el tiempo me está criticando son los que me hacen grande. Se los agradezco y siguen diciendo y siguen hablando y siguen duro y duro y duro. Oye, vamos a seguir haciéndolo grande a esta estrella. Yo lo que veo es que persona que tiene algo que ver con Sergio Mayer acaba mal. Hace un momento estaba yo mensajeándome con Denigris y me dijo palabras textuales, textuales, le voy a romperla a este infeliz. Ya se pasó todas las líneas, todos los códigos. Mi papá se está muriendo y pone que yo estoy lucrando con los pañales de mi padre y ahí sí ya no. Híjole, hoy sí no ya. Si llega a ser molesto, claro, llega a ser molesto ya una cuestión en la que pues entendía que era como un jueguito pesado entre ellos de yo te respondo, tú me respondes, aquí ganamos todos. Pero creo que ya se fue esto permeando a una cuestión ya más personal, más de a ver quién puede más. Y finalmente, pues la razón al día de hoy creo que ha asistido a Wendy en el caso del contrato que muestra el contrato. Yoana Vega ha visto una exclusiva en Sale el Sol, después él desmiente el contrato y Wendy sale a dar la cara y dice perdón, el contrato es real. O sea, y el señor ni siquiera ha dicho y ha mencionado en todos lados que me voy a ganar más de cuatro millones de pesos y es mucho menor la cantidad. Que fueran cuatro, fueran los que fueran de entrada. Decir cuánto le diste a ganar como empresario a una persona me parece de un pésimo gusto y de una muy baja ética porque son cosas que deberías de mantener en privacidad, creo yo. No así tu cliente. Ahora dan contenido y todo lo que tú quieras, pero entonces creo que sí dejar de hablar, o sea, si Poncho realmente cumple el ya dejar de hablar de Sergio Mayer, pues ahí más bien el que pierde es Sergio, creo yo. Creo que a Sergio es el que le está beneficiando más que cada vez que lo ven. Es el oye lo de Poncho y tal y pues ahí está con la prensa. Porque así tienes una continuidad en los medios, es que si no de qué hablamos. O sea, porque hace 15 días fue el libro y pues pasó al día siguiente y después ya no pasó nada. O sea, ya no pasó. Es que no pasa nada. Es un libro que no es de interés. Digo, a la gente no le importa y aquí lo más preocupante es que ahora ande ya empezando a amenazar qué va a hacer del gabinete Clave Sheinbaum. Bueno, eso sí es preocupante. Sí, y no creo... Con la violencia no, pues venimos hablando de eso. Yo creo que así no van a arreglar nada. Al contrario, mejor entonces si ignoras, Poncho, pues yo creo que mejor. No cafecito, pero ignorar y listo, ¿no? Ay, no, no, no. Como dice Poncho. Golpes. ¿Tazos o qué? Híjole. ¿Tazos o qué? ¿Tazos o qué? Así dice Poncho. Yo no pruebo eso. Oigan... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!